hola a todos mi nombre es manu como ya sabéis pertenezco al clan de la colmena real y nos podéis encontrar nuestro nuevo disco la comunidad real bueno compañeros el vídeo y el vídeo de hoy va a ir relacionado con las mejores will que podéis encontrar en este juego y para explicaros un poquito cómo encontrarlas en exposición vale bueno yo he marcado los de propiedad para que veáis un poquito los que tenemos puestos en exposición y podéis ver que todos están puestos con definitivo top a posterior le hemos puesto un número o una letra veis que tienen o bien números o bien letras para terminar no puedo tener más puestos ya que son las plazas que tengo también os sugiero que lo utilicéis ya que a veces os encontráis que en vuestro garaje vais a vuestros vehículos y no tenéis más sitios yo solamente tengo 16 plazas y he borrado un mapa un plano de los que tenía aquí para poder enseñaros unas cositas que os pueden interesar lo primero volvemos a ir otra vez a exposición si queréis encontrar los vehículos que nosotros tenemos tenéis que hacer lo siguiente primeramente pincháis en vehículos una vez que pincháis en vehículos aquí donde pone tiempo en vez de que ponga semana ponéis todo el tiempo y a continuación ponéis aquí lo podéis poner con mayúscula o con minúscula definitivo top y le dais a intro pero antes de dar a intro asegurarnos de que no tenéis ningún filtro puesto vale yo en este caso tengo pues que me gusta no pasa nada dais a intro y os aparecerán todos los coches de compañeros que tenemos en el plan mira por ejemplo este es de isma es un compañero que hace unos coches flipantes al igual que pina y veréis que todos estos coches que van a aparecer por aquí algunos de ellos vais a tener por ejemplo este símbolo este símbolo que está diciendo de que este coche no se puede utilizar porque tiene sobrepeso y eso es normal que ocurra ya que estos coches normalmente llevan tiempo puestos en la exposición y a causa de que vaya pasando el tiempo las actualizaciones van haciendo que piensas que a lo mejor tenía un pesaje en un momento pasan a tener otro peso y al tener ese otro peso evidentemente pues puede ser que sobrepase el límite con el cual ese vehículo actualmente puede seguir funcionando veis por ejemplo este es de joel este es de prodi son compañeros nuestros hay un montonazo de vehículos para un montonazo de vehículos hay coches muy 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 tochos muy tochos mira vamos a hacer una cosita para que podáis entender incluso mejor el tema que os he comentado vamos a imaginarnos que tenemos estos vehículos aquí como estáis viendo y en un momento dado pues yo digo bueno voy a coger este coche que me encanta vale me encanta este coche problema que tengo es el límite de masa me sobrepaso y aquí por ejemplo si veis está utilizando dos armas que yo actualmente no las tengo un garaje como no las tengo un garaje no os podría hacer la prueba 100% pero aún así vamos a coger y vamos a ponerlo aquí vale una vez que lo pincháis veis que os aparece en vuestro garaje al aparecer en el garaje ya le puedes dar área de prueba para probar el vehículo como tiene sobrepasado el límite de peso veis que la velocidad no es rápida vale va a costar muchísimo 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 coger velocidad vale pero aún así si conseguís lo que queréis hacer es simplemente probar el vehículo para ver si os puede gustar ese rol o no os puede gustar ese rol vale es una combinación brutal el utilizar la aurora aquí tenemos un vehículo al cual le hemos distraído y no hemos dado cuenta la potencia que tiene es brutal también veis como arrastra al vehículo enemigo es una maravilla realmente este coche es una auténtica maravilla y aquí pina realmente ha hecho un auténtico vehículo asesino como yo le suelo denominar vale además fijaros un detalle que es tal que si yo dejo el vehículo totalmente parado vale si lo dejo parado el retroceso de estas armas es bestial bestial en este caso lo ha destruido antes de ver el empuje que hace pero si yo deseo un poquito de marcha atrás vale que tengo quitado el dedo ahora mismo va solamente con el retroceso de la ametralladora de la red y sigue empujando y sigue empujando es una maravilla bueno vamos a ir a otro vehículo para que lo podáis ver volvemos a ir otra vez a exposición vamos a coger un vehículo que a mí personalmente me encanta es un compañero isma con todo este cochazo es una maravilla vamos a coger vamos a meter en la de prueba vais a ver cómo funciona además me encanta por varias cuestiones básicamente lleva la cabina que a mí creo que es lo mejor que hay en este juego que es la cabina favorita le ha metido el camaleón vale lo cual te puede ayudar muchísimo a ser una sorpresa muy muy interesante y la favorita pues una vez que hayas terminado tu ráfaga le puedes meter la pasiva de la propia cabina y veis que realmente funciona muy muy bien vale además otro otro detallito si os fijáis siempre lo decimos los destrales rozando el suelo para poder rampear tú el enemigo y que no te rampe el enemigo a ti volvemos a ir otra vez a exposición y ahora por ejemplo vamos a irnos aquí tenemos este vehículo veis que pone sobrepeso vale lo vamos a coger y lo vamos a poner aquí al ponerlo aquí le vamos a dar área de prueba en área de prueba nos vamos a encontrar este hecho veis que el coche funciona más rápido y os voy a decir ahora el por qué vale y vosotros diréis bueno pero si tiene sobrepeso por qué va tan rápido pues mirad el secreto está aquí vamos otra vez al garaje y hemos puesto el siguiente copiloto este este copiloto si veis nos permite 500 kilos más pero si cambiamos este copiloto y vamos a poner que le corresponde realmente que sería el de las ametralladoras vale lo ponemos en cabina vamos otra vez al garaje vamos otra vez a exposición pinchamos en este vehículo y ahora vamos a decir área de prueba vale en área de prueba veis que no nos va a funcionar vale vale entonces qué pasa pues fijaros imaginaros que esto sucede a vosotros y decir no es que yo quiero este coche yo me quiero descargar este coche lo veo bastante potente tal y cual pero que se sobrepasa el peso y no me permite que el vehículo tenga potencia pues esto es muy fácil lo coche lo coche y lo descarga para descargarlo para descargarlo recordar y es por eso por lo que he hecho lo que os he dicho antes tenéis que dejar aquí una plaza libre vale yo he dejado esta placita y ya lo tenemos aquí vale bueno pues este es el vehículo lo tengo sobrepasado de peso como lo tengo sobrepasado de peso pues ahora tengo que hacer algunos cambios vale aquí me dice te faltan piezas las piezas que me faltan son los tubos de escape o sea que a mí personalmente mi fun y fan vale le vamos a decir a montarlo lo montamos y ahora le decimos como ya los tubos de escape han sido suficiente quitando esos tubos de escape para poder tener ese límite de masa perfecto me va bien pero imaginaros que resulta de que no solamente os faltan los tubos de escape sino que hay algunas piezas que no os cuadran ¿no? y os habéis encontrado que por ejemplo esta pieza no la tenéis y esta tampoco ¿vale? pero tienes que cubrir las ametralladoras ¿cómo lo haríamos no? bueno pues es muy fácil os vais directamente a vuestras piezas que tengáis en vuestro vehículo y dentro de estas pues busquéis piezas que os puedan corresponder a lo que queréis hacer en la forma en los laterales de las ametralladoras ¿para qué teníamos esas piezas? pues básicamente esas piezas eran estructurales pero de cobertura de cobertura de las armas ¿eh? para cubrirnos bien las armas entonces podéis por ejemplo mirar y decir bueno pues mira esta pieza tiene durabilidad tiene 55 de durabilidad y el peso son 58 ¿me permite ponerlas? sí perfecto pues entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a coger y vamos a colocarla ¿vale? colocamos una aquí y posteriormente colocamos otra en el otro lateral ¿vale? perfecto perfecto ¿veis? cubre la ametralladora nos permite disparar hacia los laterales y ahora cogemos y le decimos venga vamos a área de prueba ¿vale? vamos a probarlo lo primero yo normalmente lo primero que hago es siempre comprobar la velocidad que me coge el vehículo ¿vale? para ver si tengo que hacer más cambio velocidad no va mal ¿eh? estamos viendo que va pillando ahí los 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 111 vale perfecto gracias muy bien ah mirad aquí os viene bien ya lo veis desde abajo así veis que tiene puesto el depósito de combustible ya que compañeros que me preguntaban oye mano ¿por qué no le pones depósito de combustible? eh pongo depósito de combustible a bastantes poches lo único que pasa es que a ciertos vehículos cuando llevan un cierto PS muy elevado y sé que el enemigo no es el idóneo para llevar el depósito de combustible prefiero no llevarlo pues ¿no? vale pues venga vamos a meternos por aquí y vamos a hacer nuestro trabajo ¿vale? este vehículo va a necesitar por lo menos otra raza a la más aparte de esta ¿eh? ahí lo tenéis ahí esta tiene que morir efectivamente ¿vale? es un vehículo que funciona bastante bastante bien ¿vale? tiene PS muy bajitos como lo habéis visto 5.000 y algo es cierto que este vehículo para quienes empiezan a jugar el tema de vehículos ramperos les puede funcionar muy muy bien ¿vale? les puede funcionar muy bien además tiene una cobertura bastante buena ¿eh? bastante buena y lo que siempre digo estas ametralladoras que suelen ser ametralladoras de fuego rápido eh dispersan mucho el disparo lo veis ahí ¿no? entonces o bien jugáis con ráfagas cortas ¿vale? o bien jugáis totalmente pegado al enemigo ¿vale? vale pues venga ya estamos aquí en exposición hemos visto cómo encontrar estos tipos de vehículos tal y cual ¿no? pues vale ahora os vamos a explicar otro detalle mirad imaginaros de que hemos quitado este filtro y ahora aquí cogemos y queremos encontrar algo en concreto bueno forma de hacerlo pincháis en la rueda y ahora decís bueno pues eh yo quiero un vehículo el cual me contenga eh por decir algo ¿vale? vamos a irnos para abajo y así lo hacemos para todo eh un vehículo que tenga las vector ¿vale? pues tal, 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 aquí están las vector le damos aquí una vez que le hemos dado ahí le damos a enter y aquí nos van a aparecer una serie de vehículos que tienen las vector queremos hacer el filtro un poquito mejor pues bueno vamos a hacer eh las vector pero los coches más descargados pincháis aquí en descarga y aquí os van a aparecer vehículos que tienen las vector eh con más descargas bueno yo en concreto lo que quiero es un vehículo porque lo quiero utilizar para jugar las incursiones pues mirad aquí tenéis varias opciones ¿vale? este podría funcionar bastante bien PS bajitos está en 4.300 PS y ahora lo cogéis y lo metéis en área de prueba ¿vale? una vez que lo metéis en área de prueba hacéis las pruebas siempre he dicho es un arma que está totalmente insta valorada vector ¿eh? totalmente son ametralladoras que funcionan con 3 puntos de energía y aún funcionando con 3 puntos de energía eh... tienen bastante precisión mirad vamos a hacer la prueba contra este pedazo de vehículo que hay ahí ¿vale? este es un vehículo de la de potencia vale ya le hemos quitado el cañón ¿vale? dejamos que pase y las ráfagas cortas os van a permitir que realmente el disparo sea muy 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 ajustado al sitio yo personalmente este vehículo quizás le hubiese metido un refrigerador ¿eh? un refrigerador que te hubiese permitido el hacer las tasas de disparo de esta forma ¿eh? atirando bien y al mismo tiempo pues enfrias el arma cada vez que quitas el dedo del disparo ¿no? el anterior que yo he puesto que es que es mío si os dais cuenta llevaba un radiador ¿no? vale pues bueno aquí tenéis básicamente algo que muchos estaban utilizando que era un vehículo para jugar las incursiones ¿vale? ¿y cómo lo hemos encontrado? pues muy fácil nos hemos ido a exposición ¿vale? ¿qué más podemos hacer aquí en exposición? bueno pues es muy fácil siempre y cuando queráis hacer un... poner el filtro en el cual decidáis lo que queréis también podéis poner la cantidad PS desde hasta los PS que queráis que ese vehículo realmente funcione ahora imaginad que por ejemplo hemos pinchado en este ¿no? un segundito... no, no sé, vamos para atrás lo hemos picado, vale, un segundo volvemos a ir otra vez al aspecto bajamos para abajo vector y le decimos que ok ¿vale? imaginaros que le hemos dado a este y con este vehículo que va con las vector lleva su depósito atrás lleva patas de araña, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? le decimos pues venga, me ha gustado vamos a dar la área de prueba primeramente vamos a ver su tasa de fuego si es lo que corresponde a lo que yo quiero hacer o no es lo que yo quiero hacer ¿vale? fijaros en un detalle una de las ametrías no nos está disparando porque si no me equivoco creo que le faltan puntos de energía efectivamente, le falta un punto de energía ¿vale? debería de tenerlo puesto entonces, ahora vámonos otra vez aquí volvemos aquí y este coche que ya lo hemos probado le hemos hecho los cambios para que no funcione ¿vale? nos lo podríamos quedar igual pero lo que vamos a hacer es desecharlo lo borramos ¿vale? lo eliminamos y ahora volvemos a ir otra vez aquí a exposición y aquí nos aparece pero imaginaros que vais a tardar mucho tiempo en volver a mirar esto y ver este vehículo que tal y que cual que pide este flauto bueno, pues muy fácil le dais a me gusta ¿eh? y se os va a quedar como un vehículo que os gusta así se os va a hacer mucho más fácil cuando hagáis la búsqueda buscar en vehículos que os gustan pincháis aquí ¿eh? pincháis aquí y le cogéis y le decís venga, yo quiero buscar coches que a mí me gustan ¿vale? quitáis evidentemente el filtro que habéis puesto del aspector ¿eh? y para aseguraros con mayor testa también le cogéis y le ponéis todo el tiempo para que así lo podáis encontrar si son vehículos que hace mucho tiempo que no le habéis puesto que le habéis dado me gusta y lo podáis encontrar con más facilidad ¿vale? volvemos a ir aquí otra vez volvemos a ir otra vez a la vector pam, pam, pam donde estás corazón como te veo aquí está vector le decimos que sí y va a aparecer aquí ¿vale? le damos aquí y ahora cogemos y decimos bueno, sí realmente me ha gustado me lo voy a descargar me lo descargo ha cargado pero no lo puedes costo ok, perfecto muy bien me voy a mi garaje en mi garaje pincho aquí lo tengo aquí y le digo montar ¿vale? y le digo sí bueno, pues imaginaros que ahora la hora de montar este vehículo resulta de que no teníamos las patas de araña ¿vale? o simplemente es que vamos a ver yo este pata de araña no tengo como no tengo patas de araña no sé cómo montar este vehículo bueno, pues es fácil simplemente hacéis unos pequeños cambios que se amolden a lo que vosotros realmente tenéis y por ejemplo vamos a intentar a ver si hacemos aquí en directo a algo que realmente nos puede valer ¿vale? ponemos esto vamos a poner esto aquí vamos a quitar esto esto quitamos esto quitamos esto perfecto vamos a ver vamos a poner algunas ruedas porque claro patas no tengo pero resulta que sí que tengo algunas ruedas que me pueden ser útiles para este vehículo ¿vale? vamos a hacer una prueba a ver si calí sí, perfecto nos cala ya dentro ponemos la parte de atrás aquí está la podemos poner en la parte de adelante no vamos a quitar este peso y luego vamos a quitar también este otro ¿vale? ok pues mira vamos a ponerle para aprovechar que le podemos poner esto de esta forma esta forma vamos a conseguir que nuestro vehículo se inclina en la parte delantera ¿vale? ok y ahora fijaros como nos falta un punto de energía nos vamos a ir aquí y le vamos a meter pues bueno no fijaros vamos a hacer otra cosa las vector no funcionan con tres puntos de energía y la spectre nos piden cuatro pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a sustituir la spectre ¿vale? lo vamos a hacer mucho más fácil y le vamos a meter otra vez ¿vale? ok vale ahora lo que hemos conseguido es que al bajar para abajo la parte delantera esta ametralladora nos va a funcionar perfectamente ¿eh? no va a tener ningún problema a la hora de disparar incluso fijaros donde nos va a disparar ¿eh? muy buena venga vamos a coger hemos hecho aquí un cambio ¿vale? y hemos hecho un vehículo que posiblemente no teníamos las piezas para poderlo fabricar y lo hemos transformado en algo que realmente sí que nos puede ser muy útil ¿vale? vale pues bueno aquí os he mostrado en un segundito como realmente las wheels de exposición os pueden ser útiles 100% y ya no hay excusas ¿eh? ya no hay excusas ya no podemos decir ¡ah! este resulta de que el vehículo sobrepasa el peso bueno si sobrepasa el peso simplemente lo descargas y haces el cambio que tengas que hacer ¿vale? también otro detallito que os quería mostrar imaginaros que nos vamos a exposición en exposición pues vemos un coche ¡ah! este coche es una maravilla me encanta ¿vale? y vacilaros que os pasa esto ¿vale? y decís yo quiero este coche vale pues mira antes de descargarlo lo pincháis aquí dice te faltan varias piezas en la parte superior te va a decir piezas que faltan y luego te va a decir otras versiones de esas piezas que están disponibles es decir es posible que las piezas que tenga o no estén mejoradas o si lo estén y por tanto tengas que poner otro tipo de piezas en tu game ¿vale? entonces de esta forma podéis ver qué cambios vais a tener que hacer o no vais a tener que hacer en el vehículo para que realmente os sea operativo y funcional bueno compañeros espero que realmente este vídeo os haya podido ayudar ya que lo he tenido que hacer porque muchos compañeros me preguntan pues oye mano no encuentro este vehículo en exposición ya habéis visto la configuración de cómo hacerlo también os repito compañeros solo tengo 16 plazas en el garaje y 16 en exposición por tanto muchas veces tengo que borrar vehículos y sustituirlos por otro pero como tenéis los vídeos del montaje del vehículo ¿vale? en el canal de Youtube copiado desde ahí no os puedo decir otra cosa abajo os dejamos nuestras redes sociales porfa echarles un vistazo y unirnos a ellas ¿vale? nuestro Discord lo tenéis ahí ve yo para allá echáis unas partidillas con los colegas y echamos un buen rato los que queréis uniros al clan porfa meteros en el Discord hablar en voz con alguno de los compañeros si no estoy yo y los compañeros se ubicarán en alguno de los clanes tanto de Xbox Play 4 o PC y por último deciros lo que siempre os digo pasaros por allí echamos unas risas nos divertimos y si no nos vemos en nuestro Discord con mucho gusto nos vemos en el campo de batalla un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima compañeros